En la vida ir hacia adelante es elegir una manera de ser, descubrir cosas nuevas, tener confianza como aquellos que encontraron todo lo que buscaban en Área 60 y hoy lo disfrutan. Sorprenderse frente a todo lo realizado, sintiendo que se llega a un lugar soñado que nos invita a quedarnos, porque nos hace sentir seguros y confiados a la hora de elegir dónde vivir. Área 60. Todo en un lugar único. Área 60. Todo en un lugar único.